Y hola como estan mi gente soy YoshiGamer145 y hoy les voy a contar algo que me paso jugando Crashman Algo muy raro que yo ni siquiera me lo creo Pero antes de comenzar les quiero decir que no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos Ahora si, comencemos Bueno, todo empezó un día en el que yo me quise crear un mundo normal en Crashman para jugar y eso Pero yo no me esperaba nada de esto lo que va a suceder Yo me fui a recoger madera pero luego empezó lo extraño Después de un rato que ya me había hecho todo para estar preparado Yo quise volver a ir a buscar madera Pero lo que paso fue lo mas extraño de mi vida Cuando miré hacia arriba me decía Se unio al juego Pero no había nombre y yo no veía a nadie que haya entrado al mundo Fue super extraño Incluso fui al spawn a ver que si ahí estaba algo pero no había nada Después de dejar eso atrás ya no dije no Eso debe ser algo, un bug o algo Pero me fui a recoger más madera y esto paso Si, de repente algo me golpeó Pudo ser un bug pero ya de otra cosa rara que había pasado No, no me lo creía así que volvió a suceder Ahí me asusté demasiado Estaba aterrado No entendía que era lo que pasaba Me fui a otro árbol Si, debería ser que los bugs estaban cerca de ese lugar Pero no Después de estar un rato asustado sobre todo eso Pues decidí seguir jugando tranquilamente E ir a mi cofre y mi mesa crateo Pero cuando veo no estaban Y yo me puse a buscarla por todos lados No la encontraba Pero cuando volteé atrás Me encontré lo peor del mundo Ahí estaba Herobrine Vigilándome Decidí acercarme rápidamente para ver si era el verdadero Pero cuando estaba acercándome Desapareció, se fue, se fue corriendo hacia atrás Busqué lo más rápido para subir la montaña Hice lo, 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 lo más que pude No, no pude tardar demasiado Pero cuando llego ahí Herobrine no estaba Busqué por todas partes No, no, no me lo creía Estaba vigilándome Lo busqué, lo busqué Lo busqué, lo busqué Pero nunca, nunca lo volví a encontrar Pero eso aún no es lo más extraño Que me pasó Que me pasó Jugando Crassman Luego estaba Ya me había hecho mi casa Súper bien Me había gustado Pero me puse a estar Caminando por ahí al bosque No sé Iba a ver Que conseguía por ahí Si un monstruo Para ganar O eso Si un esqueleto Pero Lo que encontré Me impactó Sí Algo Como una cueva Pero Toda rota Todo estaba explotado Era súper raro eso Y yo Por curiosidad Quise ver Y encontré un redstone Luego Vi más redstone ahí Y tuve que perseguirlo Fui al camino Pero ya no veía redstone Vi otro redstone ahí Y dije Bueno Vamos a seguir el camino Luego Voy tranquilo Por el camino De la redstone Y Encontré un esqueleto Que me quiso Matar Pero de repente Ese esqueleto Desapareció Me asusté Vi Yo dije Ay no Está pasando algo muy raro Con este mundo Pero no le di importancia Y Seguí el camino De redstone Era mucha redstone Yo dije Ah debe ser Que se metió Un amigo mío Y puse todo este redstone Para engañarme Pero Cuando Llegó al final Hubo algo Que hizo que me asustara Después Salí de ahí Aterrado Por eso Que había pasado Pero Luego Cuando Quise voltear Hacia allá Vi un hombre Pero no lo pude ver Muy bien Acerco la pantalla Para que vean Pero no se puede diferenciar Es Estaba muy lejos Y yo me acercaba Poco a poco A ver Que pasaba Con ese nombre Pero de repente Bajo Y Desapareció Me fui corriendo A ver No me quería acercar mucho Porque No se quien era Eso No se quien era Que había entrado A mi mundo Entonces Solo Vi ahí Pero no pude encontrar Más nada Estaba Estaba aterrado Yo Luego Cayó la noche El momento Más terrorífico De mi vida Y estaba tranquilo Yo Rompí ese bloque Porque No se quien lo había puesto Pero de repente Ha abandonado la partida Decía Me asusté No sabía Qué hacer yo Pero después De unos instantes Pasó esto Se ha unido A la partida Pero después De unos minutos No No le di importancia A eso Volvía A mi casa Y Lo que iba a hacer Era hacerme unas entorchas Para ver en la noche Pero No me creía Que me lo encontraría Cara a cara Ahí estaba Asomado En mi ventana Mirándome No sé Pero Cargaba algo en la mano No sé qué era Pero Yo En verdad Estaba súper Asustado No sé qué hacer Yo solo lo veía A ver qué me hacía Pero No 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 me hacía nada Solo se quedaba mirándome Y siempre Agarraba una poción En la mano Pero en ese momento Desapareció Luego Me acosté a dormir Pero de repente La puerta se abría Y se cerraba sola Yo me levanté Rápidamente A ver qué sucedía Pero veo Y Se seguía cerrando Pero era muy raro eso Incluso Abrí las puertas Para ver Si se volvían a cerrar Y sí sucedió Esa noche Fue la peor de todas Yo abría Y se cerraran las puertas Yo no entendía cómo Un bug no era Después de todo Lo que me había pasado En ese mundo de Crashman Era sumamente Extraño Yo no entendía Qué pasaba Estaba asustado Me fui corriendo a la cama Y me acosté a dormir Pero No me dejaba Despertarme Pero Después de un rato De esperar Lo logré Pude Despertarme Normal Como que Si nada Hubiera pasado Ya era de día Y me fui corriendo De esa casa Rápidamente Porque no sabía Qué sucedía Eso fue Lo más extraño Que me pasó Jugando Pero aún No termina ahí Estaba viendo Tranquilamente La casa Porque tenía miedo Tenía miedo Pero de repente La casa Empezó a explotar No sabía Qué había pasado ahí Pero Si sabía Que estaba asustado No sé Qué pasaba En ese mundo Miré Por todos lados Pero no había Nadie Todo estaba Solo Estaba sumamente Aterrado Y ahora llega La última noche Estaba viendo Mi casa Lo destrozado Y vi Fuego Se estaba quemando El bosque Me acerqué Y todo se estaba Quemando Mucha Mucho fuego Había Incluso Había Hasta Arriba De la montaña Quise ir a revisar Para ver Qué había Encendido Eso Tal vez Había sido Lava O algo más Pero me sigo acercando A ver Qué era eso Ok Y me Me acerqué Y vi que Se estaba quemando Todo eso Estaba asustado Por Ya todo lo que Me había pasado Pero Vi algo Como Un spawn O Algo para invocar A alguien Me acerqué Con curiosidad Con Con mucha Pero mucha Curiosidad Y Todo eso Se estaba quemando Por eso A lo mejor De ahí Provenía El fuego Que estaba En el bosque Quise dar vuelta A ver Qué había Por ahí Pero no había Nada Me acerqué Y no pude Creer Lo que Mis ojos Vieron Bueno chicos Espero les haya gustado Esto no fue real Sino con fines De entretenerlos Bueno Antes de irse Recuerden dejar su gran like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis próximos videos Y que Será Hasta la próxima Yo sí Has flipado eh Acera Y T Música Aquí